Los invitamos a Tampiqueando el domingo a partir de las 8 de la mañana en la Laguna del Carpintero. Vamos a tener un concurso de la persona que coma más tortas de la barda, se va a llevar la torta de oro. Así que los invito a que se inscriban y que la persona que ustedes conozcan, que se sienta más orgulloso y que más le entran las tortas de la barda, nos acompañe y que defienda su título. ¿Cuántos participantes esperan? El concurso es para 30 participantes. Platícanos cómo va a estar el concurso, cuál es la dinámica. Va a haber varias etapas, la primera etapa va a ser dos tortas de la barda, de ahí se eligen los finalistas y se va a hacer la final y la persona que más tortas coma, va a ser la redundancia, va a ser quien se lleve la torta de oro a su casa. Por todo el orgullo y la gloria. ¿Las bases en dónde se pueden comunicar? Pueden comunicarse, pueden venir aquí, pueden también inscribirse yendo a las tortas de René y su hijo Cepillín que están en la barda para poder llegar con su ficha de registro y estar inscritos. ¿Ese día no se pueden inscribir? Se pueden inscribir también ese día, claro. Solo que los lugares pueden acabarse, entonces es mejor hacerlo de una vez. Tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo de 50 pesos. Es la primera vez que se hace la barda. ¿A qué hora? Empezará a las 8 de la mañana, de 8 a 12 de la mediodía están piqueando. ¿A qué hora es el concurso? El concurso va a ser por ahí alrededor de las 10, 11 de la mañana. ¿Recuerdan los lugares y horarios? 8 de la mañana.